Glenis Ospino y su hija de 5 años resultaron heridas en el barrio Los Fundadores de Valledupar cuando un delincuente las abordó para atracarlas y las tumbó de la motocicleta en la que se transportaban con el fin de quitarle sus pertenencias. Las féminas cayeron a la carretera y fueron arrastradas por el deslizar de la motocicleta, dejando en la mujer de 26 años laceraciones y fractura en la clavícula, mientras que la menor sufrió heridas en el rostro y otras partes del cuerpo. Glenis Ospino sería intervenida quirúrgicamente por la afectación de la clavícula. Según lo narrado por el esposo de la víctima, ambas reciben asistencia en un centro de salud de Valledupar y fueron despojadas del teléfono celular, documentos y otras pertenencias que llevaban en su bolso. Ambas fueron auxiliadas por las personas que pasaban en el lugar, quienes se percataron de la situación e inmediatamente asistieron a la madre e hija mientras los delincuentes huyeron del lugar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.